Olivia Wilde, a quien muchos conocerán por su papel de la doctora Remy Hadley en la serie House, debuta en el largometraje con Super Empollonas. Sí, lo sabemos, el título echa para atrás, pero si aguantamos super salidos y resultó ser una gran película, podemos soportarlo en este caso también, más si pensamos en su título original, Booksmart. Que jodan esos pringados que les den como si no hubiera un puto mañana. Título intraducible que viene a querer decir algo así como muy leído, leídas en este caso, el de las dos protagonistas de su película, Amy y Molly, Kaelin Dever y Vinny Feldstein. Super Empollonas vendría a ser algo así como una versión más gamberra y menos de autora de Lady Bird, y con dos chicas como protagonistas en lugar de una, o como en Malas Madres, aunque en esta estaban más crecidas. Eso no mola nada. No puedes descartarlo hasta haberlo probado. ¿Vale? No hemos ido a fiestas porque queríamos centrarnos en los estudios y entrar en buenas universidades. Y ha funcionado. Pero los irresponsables que sí que han ido a fiestas también han entrado en ellas. Esas super Empollonas de esta comedia adolescente de instituto, todo un género en sí mismo, ahora en su lado más femenino, son dos estudiantes ejemplares y además muy buenas amigas, que de repente, en la víspera de su graduación, se dan cuenta de que podían haberlo pasado muchísimo mejor, esforzándose un poquito menos. ¿Desinfectante de mano? Listo. ¿Cacao? Listo. Gas, pimienta. Oye, es muy importante que lo guardes con... Y como dice el refrán, nunca es tarde si la dicha es buena. ¿Qué coño es esto? ¡Nosotros hacemos las preguntas! ¡Ay, mi madre!